En el nuevo avance para el capítulo 73 del desafío, observamos que Andrea anuncia que viene la sentencia para el último hombre. Se supone que serían las mujeres las que defiendan esa sentencia, pero vemos que está Pipe participando con su chaleco. Aunque parece el mismo reto, tiene variantes, como los palos rojos para colgarse que lleva Sonia, que se notan son complejos de entender para que tengan una mecánica veloz, mientras que hay una toma en la que Pipe está a punto de pasar por Meli, pero también está la imagen en que Meli parece ir sola, entonces me hace dudar si Meli tuvo que repetir el box. Ustedes me corrigen si también ven a Meli cuando aparece el título. En el caso de Olímpico y Pipe, la oportunidad está entre ellos dos. ¿Quién es más veloz entre ellos? Sabemos también que Paola ha mejorado mucho en este box y se ve tratando de balancearse evitando cualquiera de esos errores como se han tenido al no impulsarse desde el inicio de las cadenas. Pero es curioso que Paola no tenga a nadie cerca sino que esté sola, lo que significaría que va liderando o que algo pasó. Es curioso que Andrea diga que será sentenciado el último hombre de ese desafío porque todavía hacen falta cuatro hombres, lo que tal vez nos dé una pista sobre la sentencia para el próximo ciclo que puede ser por parejas. Yo no lo estoy asegurando pero esa es una opción. Mientras que Madrid no está contra el muro cuando está la transmisión. ¿Qué pasó? Además de eso Madrid debe ir a ese box sí o sí. ¿Quién va a ganar en el próximo reto? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.